Ahora la número 3 La número 3 Ahora Abrame paquete número 3 3 Ahí está Yo se me inicié haciendo magia Voy Cool Muévelo con la barrita ¿Se puede moverlo? Sí, muévelo Dale, tienes que ¿Están metiendo la cocción? Ahí Muy bien Ahí le están dando los ojitos Ya le tiran la voz Ya empezan la cocción Y ahora cuando Terminen y va escuchando tap 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 Y le dan 3 veces en el calderón ¿Lo escucharon? No, ya Debe tener que It's just things I heard earlier Tres veces też OK Número 4 La janita Papa Es el número 4 de la cocción Tiene las manich percs